El tema, por ejemplo, de la posición de la mandíbula, del eje del cuello, de la relación entre el cuello y el torso, que si está así, que si está así, todo eso en canto es un capítulo sobre el cual hay enciclopedias. La posición de la lengua es otro gran tema, que si tiene que estar en el piso de la boca, que si tiene que estar acá, que si tiene que estar allá. Después ves a los grandes cantantes y ninguno responde a nada de lo que te enseñaron. No, por supuesto, es como mirar a Marta Argerich tocando el piano. Oh, mirá, Marta Argerich dentro de todo tiene unas manos recontra fedorianas, pero lo mirás a Horowitz y decís, ¿Qué hacemos, papá? Es verdad, es peor. ¿Cómo sonás? ¿Cómo sonás? ¿No? O Glenn Gould, ¿no? Sí, lo contrario. La altura de la silla, todos los ángulos mal, no hay un ángulo. Todo lo contrario. No, no, no. Todo lo contrario de la monedita acá para que la mano. Claro, o sea, el ángulo del 99 solo se cumple en la sillita chiquitita, ¿no viste? Odiaste, sí. Pero el tipo estaba tan lleno de música y era tan claro su discurso musical, internamente. Sí, por eso también, por eso, volvemos a tocar con la silla bajita, ¿eh? No, por eso digo, hay una producción de cada uno. Perdón, hay una producción de cada uno. O el piano preparado y las manos así. Ahí está el error. Claro. Exacto. Pero es que ahí está el error. Yo también muchas veces observo eso, ¿no? Por ejemplo, vemos un video de Bob Margerich. Fijate cómo para tocar ese acorde hizo este gesto. Todos hacemos este gesto para tocar esa acorde. En realidad es al revés. O sea, el gesto surgió después, o sea, a partir de una idea clara de lo que ella quería decir. Es al revés el camino. O sea, no me canso de decir esto. O sea, lo están pensando al revés. Están imitando un gesto cuando lo que tendría que estar claro es la idea. Es la idea. Y un cuerpo habilitado para poder transmitir esa idea, ¿no? Me parece que la palabra gesto es una palabra clave también. La palabra gesto es otra palabra clave. La palabra gesto es un sustituto de una idea que no está, tal vez, ¿no? Claro, el gesto estereotipado. A mí me quedo la hablaré. Entonces el gesto estereotipado viene a reemplazar esto que tendría que ser la fuerza de la idea y del pensamiento y en realidad termina reemplazado por un gesto estereotipado. De que Fedora hablaba del gesto estereotipado y de que el gesto estereotipado estaba, decíamos, como en el lugar de la idea, ¿no? Cuando no hay una idea interna clara, viene un gesto estereotipado externo. Externo. A sustituir. Claro. ¿No? Y entonces si uno toma la música como algo que es gimnástico desde el cuerpo, uno imita una coreografía de otro, ¿no? Lo que vos decías, el movimiento de Marta Argerich antes de planchar el acorde, ¿no? Y entonces viene la coreografía del piano, la coreografía del canto, y la coreografía del trabajo corporal mismo, ¿viste? También hablábamos de que uno cuando propone el trabajo corporal anterior al instrumento, anterior al canto, ¿no? En las clases trabajamos primero el cuerpo y después, con esos principios, trabajamos el canto. Uno propone un movimiento, pero nunca una coreografía, ¿no? Entonces no establece cantidad de repeticiones, no establece rango de movimiento, propone un movimiento, y a medida que va avanzando el trabajo, ese movimiento va mutando según lo que está en el cuerpo de cada uno y en el pensamiento de cada uno. Sí. Sí, de hecho va siguiendo como un recorrido que también uno lo posibilita, ¿no? Yo muchas veces por ahí les digo a mis alumnos que no se queden instalados en lo primero que apareció, porque dices que a veces pasa, ¿no? O sea, aparece esto y, uy, mira, esto me estoy moviendo de esta forma, bueno. Pero sigamos, sigamos y que sigan apareciendo, o sea, que siga su recorrido. Porque justamente, si no volvemos a quedarnos en un gesto primero que apareció, Claro, claro. Sin desanudar y llegar a cuestiones más profundas. Ahí es, volvemos, habíamos empezado con la idea de relajación, ¿no? Que se desplaza hacia, que desplaza cierto quantum de energía, ponele, hacia la zona que está demasiado relajada, de la zona de tensión a la zona. Relajar es desplazar energía, ponele, ¿no? Sí, buscando el equilibrio. De esta forma, y además en lo que vos estás diciendo, cuando se genera un movimiento en ese desplazamiento de energía motriz, ¿no? No hablo de energía cósmica, hablo de energía motriz, hablo de bomba de sodio y potasio, hablo de energía bien concreta. Esa transformación de ese desplazamiento de energía, tiene que ver con el dejar a ser de Fedora, ¿no? Cuando vos dijiste eso, se me pareció el dejar a ser. ¿No? Otro de los pilares. Dejar a ser es un hacer consciente, ¿no? Dejar a ser es el hacer. Es lo contrario de la regulación externa a la que estamos por ahí más habituados. Es lo contrario de que te digan qué hacer. ¿No? Entonces ahí tenemos como, viste que todas las paradojas que se van resolviendo dentro de la lógica del hacer del sistema, ¿no? ¿Cómo dejar a ser es un hacer? ¿No? ¿Cómo la acción de relajar? Claro. ¿Viste? Esas cosas supuestamente contradictorias, que me parece que son súper novedosas, y que además cuando uno se permite avanzar en el sistema, se da cuenta de que son muy eficaces. Es una herramienta clara y es una herramienta, bueno, también ella lo dice, es bien para nosotros los occidentales. Eso es interesante también. Esa parte de cuestiones que son bien nuestras, porque estamos hablando del pensamiento, de la palabra, ¿no? Entonces nos estábamos buscando algo que nos llevaría un montón de tiempo a encontrar porque carecemos de milenios de historia, ¿no? De estar en este centro. No, empieza a resultar como, se empiezan a despertar cosas como muy orgánicas, se empiezan a pasar cosas, no sé, me imagino que a vos te pasarán cosas seminales, que no es esto de que uno propone un ejercicio, y al final del ejercicio, la persona siente que trabajó menos que cuando empezó el ejercicio. Claro. ¿No? La idea del esfuerzo. Empiezan a trabajar cuando el motor de la palabra no está tan activo, a medida que se despierta el motor, que genera la palabra, que se va armando un circuito de trabajo concreto, cada repetición hace que el funcionamiento de la musculatura esté más aceitado y sea cada vez más fácil, ¿no? Entonces uno propone un movimiento enorme con un brazo, y la primera vez es tipo, ¡ay, cómo pesa este brazo! Y la vez número 10 es tipo, ¡sarará, sarará, qué livianito que estoy! Sí, es muy claro, yo por ahí lo veo mucho cuando vamos al instrumento, a esto, porque ahí es como muy claro, de repente me pasa que me dicen, ¿no? O sea, estoy tocando, es como si no estuviera tocando, siento que no estoy tocando, sin embargo estoy tocando un montón, y suena un montón, pero yo siento que no estoy haciendo nada. Es este, ¿no? Es lo que decías vos, de estar a ser como un ser consciente. Es como el equilibrio justo, ¿no? Y además, como, por ejemplo, la potencia, no se siente en el esfuerzo muscular, que es la última cadena del eslabón de todo un sistema de movimiento que arrancó en el pensamiento, ¿no? Porque tocando el piano vos podés tener un sonidazo, una potencia y una velocidad, y no hay esfuerzo en los dedos. En el caso del canto, tenés un volumen terrible, tenés todo el espectro de agudos, y en la garganta no se siente absolutamente nada, ¿no? Entonces me miran tipo, ¿eh? Pero esto me ocupo de grabar las clases, porque no me creen que el sonido tuvo potencia. Claro, sí. Porque no hubo esfuerzo muscular, y las primeras veces... No hubo esfuerzo, claro. Las primeras veces hasta... Lo que pasa... Decime. No, pero volvemos al tema del gesto, ¿no? Por ejemplo, del instrumento. Yo pienso un fortísimo en el piano, lo puedo pensar desde el gesto, ¿no? Desde el gesto, como decíamos hoy, desde el esfuerzo y la fuerza. O sea, el regreso es fortísimo, pero en realidad yo logro fortísimo moviendo apenas un poquito los dedos. En realidad, pero tampoco estoy pensando en si muevo el brazo o si muevo el dedo. Lo que estoy pensando, volvemos a lo mismo, es lo que yo quiero decir. Con esto le estoy tocando. Es que eres escuchando. Lo que estoy pensando es en la música. Y lo que mi cuerpo hace, yo no estoy controlando eso. Pero me doy cuenta, ¿no? Como observando externamente, uno se da cuenta que a veces, con un mínimo movimiento, justamente se logra un sonido impresionante, pero justamente porque no es desde el esfuerzo y no es desde un gesto externo, sino desde un cuerpo habilitado, disponible, y una idea clara. O sea, todo... Fíjate que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? O sea, volvemos siempre a lo mismo. Y esto que decía Fedora, la unión, la comunicación entre las fuerzas mejoras y las fuerzas emocionales, ¿es eso? Sí.